Paso pensando en la aventura que el día me traerá hoy Vivo yo en indignación Pedaleando bicicleta, voy rumbo a mi trabajo Paso pensando, solo puedo hoy pensar en escapar Qué vida triste me tocó a mí vivir, pensaba hoy Pero igual la paso bien Tengo una novia, un hijo y hay un parque en mi barrio A veces pienso si a mi vida quisiera cambiar A veces pienso y después no sé Me siento bien, hoy vienen mis amigos Hay otra cosa que a mí me gustaría decirte hoy Novia, 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 novia Novia, novia, novia Novia, 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 no